Y para finalizar les recordaré una noticia casi del más allá. Y es que el reputado presentador y periodista y escritor peruano estadounidense Jaime Bailey invitó a su programa a una vidente colombiana. Lo que dijo esta muchacha con pocas luces y mucho bla bla sería motivo de risas o una anécdota en circunstancias normales. Pero cuando acudas a un espacio televisivo con Bailey, que para muchos es un tótem del periodismo y sueltas que Cristina Fernández de Kirchner fue la responsable de matar, hundir y derrumbar el submarino ahora San Juan en el 2017 pues te quedas con la boca abierta y con cara de que quizás te equivocaste y estás viendo un programa de humor y de mal humor, de humor negro, porque el tema es tan serio que no estamos para las risas. Decir que se puede derrumbar un submarino, un submarino que sufrió una tragedia donde murieron 44 tripulantes no es motivo ni para risas ni para especulaciones de este tipo. Hasta Sebastián Piñera sabe que Bailey detesta a la izquierda, pero de ahí a llevar a tu programa a alguien que con tal de enlodar a tu rival ideológico sea capaz de decir cualquier estupidez te convierte en estúpido e insulta la inteligencia de tus seguidores. Creo que todo tiene un límite y acusar a una persona de estar detrás del hundimiento de un submarino porque supuestamente ella estaba traficando dólares es una locura. Recordemos que esta vidente en el pasado vaticinó la victoria de Trump en el 2016, una guerra nuclear, el posible magnicidio de Trump tras su futura reelección y también que Macri sería reelegido. Un exabrupto de un invitado querido Jaime no se despacha con un ¡Ah caramba! ¡No sabía eso! Muchos no recuerdan al Jaime Bailey de hace unos 25-35 años cuando era un joven pero muy respetado referente del periodismo. Lo que Jaime hace ahora es periodismo basura que por desgracia es el que más vende. Hasta aquí este resumen del 2019, hagan el bien sin mirar a quien. Un abrazo a todos, sobre todo a aquellos que beben de varias fuentes para obtener algo cercano a la realidad, porque la verdad es otra cosa. Lean, infórmense, debatan, comenten, porque en Top de Impact ustedes son los protagonistas. Trabajamos para brindar información veraz, con mucho rigor y respeto, incluso aunque a veces casi perdamos la voz, pero nos esforzamos porque ustedes se lo merecen. Gracias por compartir, por suscribirse, por esperar los estrenos, por comentar, por sus likes. Gracias a todas esas 800.000 almas que están pendientes de todo. Aquí seguimos y que el 2020 esté lleno de éxitos para todos ustedes. Hasta la próxima.